No tuvimos descaro. La quiniela mundialista del equipo de cultura colectiva News cree que no habrá sorpresas este miércoles en la continuación de la segunda jornada de la fase de grupos del mundial en Rusia. Los integrantes de este HH equipo creen que Uruguay será el segundo clasificado a octavos de final y que terminará por eliminar a Egipto de toda posibilidad mundialista. Tú, piensas lo mismo, no hay variantes. Aquí nadie tomará ventaja porque nos fuimos con las probabilidades altas. Fotocultura colectiva News, la walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.